¿Qué es la justicia? No está bueno eso en la justicia. Después la dibujan y son los tiempos procesales que no son los mismos tiempos, pero a veces lo estiran, lo acortan de acuerdo a las necesidades de ellos también. Sí, la verdad es que yo creo que son los principales responsables del descrédito en la justicia argentina. Porque si repasamos por lo menos desde la vuelta de la democracia y por lo menos desde la época que yo tengo memoria, siempre las causas se activaron a partir del momento que cada gobierno de turno o salvo algún funcionario de rango intermedio que lo podían llegar a procesar, pero si no las causas se activaron cuando cada gobierno estaba perdiendo el poder o directamente cuando ya lo habían perdido y había un nuevo gobierno. Pero cuando un gobierno recién asume a los seis meses, las causas no caminan. Digamos, da la sensación que la justicia federal, que debería, nunca investiga al poder en sí mismo. No, no, la verdad no recuerdo que lo hayan hecho en serio nunca. Por ahí por la presión de los medios, movieron un poquito, que fue por ejemplo lo que pasó con Vudú, pero esa causa se estancó hasta hace seis meses. Sí, y bueno, y ahora se despabilaron todos, ahora todos trabajan de repente, están todos los jueces federales, Casanelo está 24 por 24, no para de trabajar. Sí, sí, parece que está de guardia. Esto, a ver, para abajo, porque hay una carrera judicial, hay gente que se forma dentro de la justicia, para abajo, ¿es una mala señal? Sí, yo creo que sí, porque todos los que se forman en ese fuero viven haciendo equilibrio, porque en definitiva la decisión que toma el juez afecta justamente al trabajo de todos los demás y de alguna manera no hay mucho margen de maniobra, sobre todo en ese fuero tan cuestionado, donde se juzga la conducta de los funcionarios acusados de corrupción. Uno lo debe estar escuchando y dice, bueno, pero es representante en el Consejo de la Magistratura, bueno, de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, de la Ciudad, sí. De la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, el Consejo de la Magistratura es el que pone a los jueces, se saca a los jueces, trata de ver cómo se comportan en su función. ¿Algo también tienen que ver ustedes? Sí, bueno, yo estoy en otra justicia, con lo cual con lo que es el fuero federal no tengo absolutamente ningún vínculo. ¿Algo tienen que ver los consejeros de la Magistratura? Pero los consejeros de la Magistratura de la Nación, sí, seguro. Sí, seguro, porque también podrían... ¿Cómo hacer para evitar los Ollarvide? Bueno, y para empezar... De alguna manera llegó Ollarvide ahí, ¿no? Sí, de alguna manera llegó. ¿Y se sostuvo? Normalmente cuando cualquiera llega no tiene los antecedentes que tienen cuando se van, ¿no? Sobre todo en ese fuero. Pero en el caso de Ollarvide hubo un montón de oportunidades para removerlo. Y se fue salvando de cada jury que se le fue haciendo. Yo me acuerdo justamente la época en la que se planteaban las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación en el 2010, que Rizzo pierde las elecciones por haber salvado a Ollarvide el año anterior, ¿sí? El consejero que era de gente de derechos salvó a Ollarvide y hoy en día no estaríamos discutiendo si se le acepta o no la renuncia. Fue el voto decisivo por el cual Ollarvide no fue removido en esa oportunidad. La justicia federal decíamos, ¿no? Acelero o desacelera de acuerdo a los tiempos y las conveniencias políticas. ¿Eso también hace que la dirigencia política se sienta más inmune y la corrupción se propaga de otra manera? Sí, siempre. Siempre, porque si justamente es la red de contención, el problema es que, bueno, después cuando pierden el poder es donde se viene la noche, ¿no? Pero mientras están, sí. ¿Qué cambios hay que hacer en la justicia? Y yo lo que creo es que para empezar habría que hacer cirugía mayor en el foro federal. Porque en otros fueros no suceden estas cosas, ¿sí? Pero también es cierto que es la justicia ordinaria donde en definitiva son ciudadanos contra otros o a lo sumo grandes empresas contra consumidores o usuarios del sistema. La corrupción pasa por la justicia federal. Principalmente, sí. ¿El foro laboral está complicado? El foro laboral está colapsado, ¿sí? Nosotros justamente ante la inacción... ¿Pero por qué? ¿Porque son vagos los jueces? ¿Por qué? No, no, porque tenés edificios que no son aptos para que funcionen juzgados. Entonces están con acuse de derrumbes, se les quiebran las paredes, las columnas, los pisos. El edificio de Perón hay que cerrarlo y ubicar los 20 juzgados que hay ahí en otro lado. Y obviamente no es algo sencillo cerrar un edificio judicial y reubicar 20 juzgados. Pero hay que hacerlo porque se va a caer con la gente adentro. Otro tema, por ejemplo, es que están tan mal que no tienen insumos. No tienen papel, no tienen impresoras, no tienen lo básico para que funcione. Y justamente un fuero que es el que tiene que de alguna manera defender a los trabajadores. Lo que más se litiga en el fuero laboral son los despidos y accidentes laborales. Y están precarizados trabajando. Entonces, la verdad que mal pueden impartir justicia. Porque además es un fuero donde el que fue despedido no tiene 3, 4, 5 años para esperar una indemnización. Lo último porque nos están echando ya. Bien. ¿Van por el colegio de abogados? Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque creemos que justamente la conducción actual se dedicó a la política partidaria. Y por ejemplo, con el tema del fuero laboral, no hizo absolutamente nada. Se tomaron unos cafecitos y no movieron más nada porque no pueden poner en evidencia el problema. Doctor Godoy Vélez, gracias. Muchas gracias. Sin tiempo nos quedamos. Nos volvemos a encontrar el jueves de la semana que viene. Sigan conectados a Periodista 360. La producción de 4D, la cuarta dimensión de los medios.